bien como siempre digo no les voy a decir de qué se trata simplemente quédense en el vídeo y pues nada como siempre les digo disfrútenlo vamos pues nada señores aquí nos encontramos pues en este bonito tripe para que ustedes vean nada más pues no les quiero causar esta envidia nosotros pues ya saben nos dedicamos a esto y pues nada vamos a entrar aquí nos encontramos enfocar este bonito lugar muy bonito el río y vamos a bañar ya que estamos aquí aprovechar a bañar así que nada manténgase en el vídeo señores aquí tenemos esta bonita poza muy increíble primera vez que venimos el teléfono señores estamos desde aquí del colorado no quieren salir en el vídeo así que hay que respetar vamos a adentrarnos ahí hasta dónde está hondo como como está el agua desde ahí va señores que calidad está 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 bueno tenemos miedo primera vez que venimos por aquí y pues no sabemos si está hondo o está los tapachos dijo aquí está rica el agua más allá está al lado hasta dónde está hasta dónde está hasta dónde está hasta dónde está onda y medio hasta dónde está a la tirarte ahorita hombre vas a salir en youtube ahí está el primero eso no me lo esperaba está hondo a peu a peu a peu ữ y vamos a ir a ver qué onda se probamos pues pues buchamos nosotros de ahí para y pocket y ¡Boo! 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 ¡Boo, lleno a la espalda! ¡Carmen la película! ¡Qué bato rico! ¡Boo! ¡Mátalo, viejo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Papá! ¡No lo sé, lo que parece falso! ¡Papá! ¡Auuuh! ¡C��는 yjeta mexicano! ¡Auuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡P***, qué rico, eh! ¡Cuanta es para allá! ¡Aquí estamos señores! ¡Aquí está el agua! ¡Aquí está el agua! ¡Muy rica el agua señores! ¡Aquí está caliente! ¡Ahí va! ¡Nuestro compas! ¡Hasta arriba! ¡Ey está preio! ¡Aquí está preio! ¡Aquí está preio! ¡Y eso es mi amor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí está, bol! Señores! Felicitaciones para que vayan hasta mañana y se suscriban Sigo, sigo, ser que el bailador Sigo, ser que el bailador Con la pometa en mi corazón Sigo, ser que el bailador Bailar que el agua le gusta Está rica gente, lo recomiendo Quieres enamorados Es un buen amigo Vivo y no bailes Vivo y no bailes Muy rica, está bien, delicioso el agua señores Es un 100% insensurable ¿Verdad? Recuerda que están las bolas Aquí está otro Aquí está otro Ok señores Damas y caballeros Cargas señores Ahí estamos ¿Qué saben? Esta es la penchona Comparte La persona Ahí tenemos al camarógrafo Patilín No hay que bañar Hasta aquí viene señores Hasta aquí viene estoy parado Mira hasta donde me llego Lo que es la naturaleza La realidad Solo, solo En nuestro bello El Salvador ¿Verdad? Mira nomás Hay que disfrutar Mientras jugamos ¿Verdad? Ser felices pues Obviamente sanamente Ahí estamos No hay que disfrutar Señores Voy a contarles Lo que a mí me sucedió Los que van las cas oceans Me enviescan MC Este muchacho me llena de orgullo. Caridad, señora, ahí estamos. ¿Se acercó? Ya, tiene orgullo. Era mi madre querida que por ti se preocupaba. Señores, desde acá, pues, este bonito lugar, señores, les decimos que, pues, nada, vengan aquí y disfrútenme. Bueno, está riquísimo. Aquí estamos y, pues, de verdad, pues, les pido que vayan y se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis, pues. Se van para la playa el cuco. Allá se van a bañar. Y también no olviden de dejar un bonito like. Ahí estamos, ¿verdad? Pómanos un sueldo en Facebook, YouTube y TikTok. Así que, nada. ¡Sauritos! Se me cuida, pasará bien. Y, pues, nada. ¡Estabú! ¡Vamos! ¡A tiraros del palo! Se van para la playa el cuco. Allá se van a chupar. A tomar esos pez mariscos, de la costa y calamar. ¡Vete! ¡Dale! Si vos te consentís a tirarte, dale. Si no, pues, bajate, brother. La vida de los mojados, tiene que ser de un soltero. Porque si tiene mujeres, tiene que ser de un soltero. Vamos de diez. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. La vida de los mojados, ¿cómo está la agua? ¡Buenos! 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 ¿Cómo está el agua? ¡Buenos! ¿Buenos! ¡Buenos! ¡Suscríbete al canal!